En el capítulo anterior de Marte 19, ¿por qué existe lo que existe? Pero y si nuestro mundo también es copia de otro mundo, ¿quién hizo entonces esta copia en la que vivimos y por qué? Bueno, si ese resumen no te dejó nada claro, te sugiero que veas el primer video de esta serie de Platón. El link lo dejo en la descripción. Ahora que si no lo quieres ver, tampoco pasa nada, porque haré un último esfuerzo por resumir lo principal. El mundo en el que vivimos no es el mundo real. Estamos viviendo en una copia de menor calidad de un mundo perfecto al cual no podemos acceder con nuestros sentidos humanos. Un mundo al cual no podemos acceder con nuestros cuerpos corruptos. Ese mundo jamás lo podremos percibir con nuestros ojos, con nuestros oídos, sino únicamente con nuestro intelecto. Únicamente a través de la razón. Pero ¿quién hizo esta copia y por qué? Y tal vez más importante aún, ¿cómo le hacemos para escaparnos de esta fotocopia imperfecta al mundo perfecto? Al original, al chido. A ese mundo donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Creo que estás listo para continuar. Entonces, comenzamos. ¿Quién hizo esta copia? Identificar al autor de una obra es importante para conocer la naturaleza de esta. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a elegir? ¿Los materiales con que hizo la obra? Y esto no solo lo saben los historiadores de arte, sino que también lo comprende muy bien Platón. Para comprender totalmente la naturaleza del mundo, hay que conocer al responsable. Y ante la pregunta de quién ha realizado esta copia, Platón responde tajante. Dios. El dios de Platón es el responsable de este plano existencial en el que vivimos. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué? Sabemos hasta ahora que existe el mundo de las ideas donde todo es perfecto. En este mundo no existe el tiempo, así que no ha tenido un inicio ni tendrá un final. Nadie lo creó. Y en ese mundo de dicha absoluta conviven todas las ideas. Pero hasta en las ideas hay jerarquías. Y hay una idea que tiene la jerarquía máxima, porque de ella se desprenden todas las demás. Es la idea que da origen a todas las demás ideas. Y esa es la idea del bien. Ahora, además del mundo de las ideas, existe algo que Platón llamó la jora. Aunque se escribe chora. Chora. Se escribe chora. Si lo busca en un libro, va a decir chora. Pero se pronuncia jora. Y este elemento, la jora, es el que da origen a la materia. Así como el mundo de las ideas, este elemento, la jora, es eterna. No ha sido creado por nadie. Pero, a diferencia del mundo de las ideas, donde reina el orden, donde reina la armonía, en la jora lo que reina es el caos, el desorden. Muy bien, entonces, tenemos el mundo de las ideas, donde todo es ordenado, donde todo es bello, donde todo es armonioso. Y, por otro lado, tenemos la jora, donde todo es un desmadre. Y luego, está Dios. El Dios de Platón. También conocido como el Demiurgo, o el artífice. Es importante señalar que, en la visión de Platón, este no es el único Dios. Existen otros dioses. Existen otros seres divinos. Pero, este Dios en específico, el Demiurgo, es el único Dios responsable de haber realizado esta copia de mundo en la que vivimos. El Dios de Platón no crea el mundo de las ideas. De hecho, el mundo de las ideas, jerárquicamente, es superior a él. Tampoco creó la jora, cuya existencia le precede. Y es independiente de él. Pero, lo que sí hizo el Dios de Platón, es fijarse que la jora era desordenada, era caótica, y estaba muy alejada de la idea de bien, donde todo es ordenado, donde todo es armonioso. Entonces, siente compasión por la jora, y en un acto de bondad, en un acto de amor hacia la armonía, hacia lo bello, decide darle orden. Darle tanto orden, como sea posible, a un elemento cuya naturaleza es el caos. Y para hacer eso, para poder ordenar la jora, toma como modelo el mundo de las ideas, y con ese modelo, da orden a la materia. Entonces, todo lo que vemos en este mundo, tiene un origen, tanto material como espiritual. Todos nosotros somos hijos de la unión entre el caos y la armonía. Y es el Dios de Platón, el que ha dado origen a nuestro mundo, uniéndolo material y lo espiritual. Y no sé, tal vez, por muy nefasto que uno sea, hay que admitir, que aunque no sea el mundo original, aunque sea una copia, nuestro mundo es... hermoso. Cachorros. Naturales. Tejones. Sí, pero aún con todo lo hermoso que puede ser el mundo, sabemos que es una copia imperfecta. Por mucho que deseamos la armonía, la justicia, nuestra jora emerge y saca lo peor de nosotros. Nos hace proclives a la violencia, a la destrucción, al caos. Como si al mejor de los artistas se le exigiera hacer una obra de arte con dos crayolas quebradas y una servilleta. Así el Dios de Platón se las tuvo que ingeniar para hacer lo mejor posible con el único material que tenía a la mano. Infinitas cantidades de jora. De pinche chora. Un elemento que es sinónimo de caos. Entonces, no nos extrañemos de que en esta copia del mundo perfecto haya lugar para la violencia, para la pobreza, para la injusticia. No es que el modelo original sea defectuoso. No es que el Dios de Platón sea defectuoso. Es que el único material disponible para hacer nuestro mundo era mierda. ¡Era mierda! Se pronuncia jora. ¡Pero era mierda! Y puede ser que seas de los afortunados que no tengan que lidiar con la violencia, con la injusticia, con la pobreza o con la enfermedad. Puede ser que seas rico, joven y saludable. Pero aún así, ¿no te ha pasado que comiendo tu delicioso caviar y disfrutando la compañía de tus animales exóticos te empieza a invadir esa idea de que debe haber algo más en la vida? Y aunque todo esté aparentemente bien porque tienes salud, porque tienes cierto poder económico, ¿no te empieza a invadir un sentimiento de insatisfacción? ¿Y si nadie lo que ofrece este... mundo es suficiente para llenar nuestras almas? ¿Y si esa insatisfacción es nuestra alma deseando regresar a su origen espiritual? ¿Cómo le hacemos para escapar de esta hermosa, pero insuficiente copia? La misión del filósofo. El regreso del alma al mundo de las ideas. En la filosofía de Platón, los seres humanos estamos conformados por cuerpo y alma. El origen de nuestra alma es el mundo de las ideas. Y el origen de nuestros cuerpos es la jora. Pero la esencia de quienes realmente somos no se encuentra en el cuerpo, sino únicamente en el alma. El cuerpo entonces, para Platón, no es un simple envase, sino que es una cárcel para el alma. Si bien nuestra alma tiende a la belleza, a la bondad, a la armonía, nuestros cuerpos tienden al desenfreno, a los excesos en los placeres. Con tal de asegurar la supervivencia del cuerpo, somos capaces de matar, de mentir, de robar. Y a veces ni siquiera es por la supervivencia del cuerpo. A veces es únicamente para proveer de placeres al cuerpo. Para Platón, la misión del filósofo es escapar de este mundo material, escapar de los apetitos del cuerpo. Y eso solo se logra a través de la filosofía. La filosofía hacia las personas virtuosas, hacia las personas sabias. Y esa sabiduría que logremos obtener en este plano terrenal, sobre las ideas eternas de justicia, belleza, bondad. Eso es lo que va a preparar a nuestras almas para emprender su viaje de regreso al mundo de las ideas. Un viaje que el alma solo puede emprender una vez que llega la muerte del cuerpo. Por eso se dice que para Platón la filosofía es una preparación para la muerte. Es fortalecer al alma para que cuando llegue la muerte del cuerpo, pueda emprender el viaje de regreso al mundo de las ideas. En este mundo terrenal tenemos que lidiar con la dualidad de tener alma y cuerpo. Y mientras nuestra alma anhela justicia, bondad y belleza, nuestro cuerpo pide sexo, drogas y rock and roll. Pero cuando llega la muerte del cuerpo, nuestra alma, en su calidad de inmortal, permanece existiendo. Y su siguiente destino dependerá del grado de sabiduría que hayamos alcanzado durante nuestra estancia terrenal. Aquellas almas que hayan vivido un fuerte apego a lo material, a los excesos del cuerpo, generan apegos demasiado fuertes hacia este mundo material. Y ese apego los ata a este mundo y les impide ascender al mundo de las ideas. Se quedan vagando como una suerte de fantasmas. No eternamente, pero unos mil años más o menos. Hasta que sean unidas nuevamente a un cuerpo que puede ser humano o puede ser animal, dependiendo de la calidad moral que hayan tenido en su anterior vida. Entre mayor haya sido su grado de sabiduría y por lo tanto de calidad moral, mayor serán las probabilidades de que se vuelvan a unir a un cuerpo humano. Y con ello, una nueva oportunidad de obtener sabiduría y obtener su pase al mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, el alma ya no tendrá que estar atrapada en un cuerpo, sino que podrá contemplar el absoluto y sosegarse en la más profunda dicha. Allí, podrá jugar dominó con los mismísimos dioses del Olimpo, tomarse el cafecito con las formas geométricas perfectas. Y por las noches, fiesta en la casa de la bondad en sí misma. Pero ten cuidado, porque tu alma humana es inquieta y si empiezas a ponerte rebelde, si empiezas a renegar las verdades eternas, si tu alma empieza a extrañar los placeres mundanos, puede ser que vuelva a caer al mundo. A este mundo copia, donde tendrás que ganar nuevamente tu ascenso al mundo de las ideas. Y entre una vida terrenal y otra, somos obligados a beber de las aguas del olvido. Por lo cual, no recordamos fácilmente nuestras vidas pasadas, ni siquiera haber estado en el mundo de las ideas. Porque tu alma ya estuvo en el mundo de las ideas. Tú ya jugaste dominó con los dioses. Tú ya fuiste de fiesta con la justicia en sí misma. Y ya viste en la cara a la bondad. Pero, no lo recuerdas. Pero para ayudarte a recordar esas verdades eternas, tienes a la filosofía. El amor a la sabiduría. El amor platónico. El amor es el motor más poderoso para acceder a la sabiduría. Para Platón, el amor es sed de sabiduría, sed de inmortalidad, sed de alcanzar lo absoluto. Pero no siempre se va a presentar en ese grado máximo. Y por lo tanto, Platón reconoce que el amor se puede presentar en tres distintos grados. El primero, y el grado más bajo del amor, es el amor físico. Ves un reflejo de belleza en el cuerpo de una mujer o de un hombre, pero eso no es la belleza en sí misma. Realmente, solo es un pálido reflejo de la idea de belleza que solo existe en el mundo de las ideas. Pero tal vez poco te importe que sea una copia. Quieres saciarte de esa copia, poseer esa copia. Además, esa atracción no solo es tu alma tratando de poseer la belleza. Sino que además eso posibilita la unión de los cuerpos, lo cual puede dar origen a un nuevo ser humano, un bebé. Y en cierto sentido, ese bebé no es más que un deseo de inmortalidad. Puede que tu cuerpo muera, pero tus genes ya pasaron a la siguiente generación en un vano esfuerzo por conseguir inmortalidad. El segundo grado de amor lo encontramos en aquellas personas que no solo encuentran la belleza en los cuerpos, sino que son capaces de reconocer la belleza en el arte, en las leyes o en las ciencias. Y además también es un deseo de inmortalidad. A lo mejor ya no en un hijo, pero sí en un avance científico, en ser recordado por un avance en las artes, en la ciencia o en las leyes. Pero el tercer grado de amor es el grado máximo. Es el amor a la sabiduría, el amor a la belleza en sí misma, el amor a la bondad. Este es el amor hacia la sabiduría. Este es el amor platónico, el amor del filósofo. Es un amor que nos mueve hacia el bien. Hacer filosofía es la forma en la cual nuestra alma va a recordar esas verdades que ya contempló hace muchos siglos atrás en el mundo de las ideas, antes de ser arrojada al mundo y ser unida a un cuerpo. Vivir de acuerdo a la filosofía es nuestro boleto de regreso a ese origen espiritual. La filosofía es nuestro pase de salida de este ciclo de renacimientos en un mundo que jamás nos dejará satisfechos. Nuestro boleto de regreso a nuestro origen espiritual. Pues bien, hemos llegado a la parte final del video, donde me gustaría expresar algunos comentarios sobre lo que llevamos aprendido hasta ahora. En primer lugar, me gustaría señalar el tema de los renacimientos en la metafísica de Platón. Un tema que Platón toma de los pitagóricos, pero que hoy en día seguimos viendo en algunas religiones, ¿no? Lo vemos en el hinduismo, en el hinduismo siguen creyendo en este ciclo eterno de renacimientos. Lo mismo que, por ejemplo, también en el budismo. Y me llama poderosamente la atención lo parecido en cuanto a la dinámica con la doctrina budista, ¿no? En la doctrina budista, pues bueno, uno está igual condenado a tener todos estos ciclos de renacimientos hasta que se ilumine. Y con Platón, pues ya lo vimos, ¿no? Uno está condenado a también este ciclo de renacimientos hasta alcanzar la sabiduría, que sería un símil. Entonces acá podemos ver cómo Platón, que es el filósofo de Occidente, pues también tiene ideas muy similares a las que hoy en día todavía se presentan en religiones que predominan en Asia. Y bueno, veremos también más adelante que filósofos cristianos van a retomar a Platón para todo este tema de la salvación, ¿no? Este tema también de que si hemos mostrado cierta calidad moral, pues seremos recompensados en el caso del cristianismo, pues con el paraíso, ¿no? O seremos castigados con el infierno. Entonces también van a retomar todo este tema, también esta dualidad de alma-cuerpo. Entonces vamos a ver más adelante cómo también el cristianismo va a tomar a Platón como un estandarte filosófico y sobre él va a elaborar su propia doctrina. Ya como tercera idea, me deja mucho a mí pensando esta parte de la dualidad alma-cuerpo. ¿Qué implicación tiene para nosotros esa dualidad? Porque yo creo que sí está muy presente en muchos de nosotros. ¿Cómo abordamos nosotros al cuerpo aquí en Occidente? ¿Lo abordamos como algo sucio, como algo pecaminoso, como algo incluso externo a nosotros? ¿O lo vemos como parte de nosotros? ¿O cómo abordamos también todos los temas del cuerpo, la sexualidad humana, por ejemplo? También, por otro lado, si tenemos estas creencias de vidas futuras, ¿eso hará que restemos importancia a esta vida sabiendo que van a haber más oportunidades? Porque de repente con filósofos más materialistas, filósofos que a lo mejor no van a creer en vidas futuras o ni siquiera en la existencia del alma, sino que creen que estamos viviendo un mundo completamente material, pues a veces se ve como una filosofía más, no sé, como YOLO, ¿no? Solo se vive una vez. Más este tipo de ideas de que tienes que disfrutar esta vida porque es la única que vas a tener y entonces vívela pleno. Y de repente con estas ideas un poco más metafísicas, un poco más de que hay múltiples renacimientos, ¿a qué entonces le estamos dando valor? ¿O si le estamos restando valor a una vida actual, no? O por el contrario, también podríamos ver que a lo mejor con Platón se nos asigna una tarea de vital importancia, no? Incluso una tarea hasta angustiante que es conseguir sabiduría porque si no seguimos condenados a seguir sufriendo en múltiples vidas. Entonces se nos asigna una tarea que a lo mejor no tendríamos si tuviéramos una visión enteramente materialista donde nos portemos como nos portemos, igual vamos a morir y nos van a comer los gusanos y fin de la historia, ¿no? Un materialista podría a lo mejor no tener esta angustia de conseguir la salvación o conseguir su camino al mundo de las ideas, sino que simplemente se dedicaría a vivir como puede o como quiere y muere, ¿no? Aunque esa idea también puede ser angustiante para algunos. En cambio con Platón se nos ofrece una misión, ¿no? A las personas se nos ofrece la misión de conseguir sabiduría. Entonces igual es algo que puede hacer que la vida pues tenga ese propósito, entonces le puede añadir valor o también al mismo tiempo puede hacer la vida un poco apremiante, angustiante, ¿no? Y pues bueno, esos son algunos comentarios de cómo estoy digiriendo a Platón en este momento. Y nada, me gustaría también saber qué conclusiones sacas tú, qué ideas se te han ocurrido al escuchar toda esta información acerca de la filosofía de Platón. Por favor, escríbeme en los comentarios y asimismo te invito a que le des like al video y lo compartas en tus redes sociales. Eso me va a ayudar muchísimo. Quiero aprovechar también para agradecer muchísimo a los Patreons que nos ayudan con sus donaciones. Recuerden que si ustedes quieren convertirse en Patreon, pueden hacerlo. Voy a dejar el link en la descripción del video. Falta entonces ya nada más un video más de Platón donde vamos a estar explorando sus ideas políticas. Eso será dentro de pocos días. De momento, muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!